Continuamos en este especial informativo. que hemos puesto en marcha en Canal Sierra de Cádiz, ya saben todos los días estamos aquí a eso de las 12 de la mañana, siempre minutos arriba, 12 y 1, 12 y 2, dependiendo de los ajustes de programación, pero estamos aquí para llevaros la información, la actualidad de la comarca de la sierra, sobre todo en un momento como este, con el COVID presente, dándonos más que dolores de cabeza, y sobre todo a ver si para contar pronto que todo esto comienza a pasar y recuperamos la normalidad en todos los ámbitos y en todos los casos. Os estaba dando los datos del COVID que se acaban de dar a conocer, anterior a la publicidad, y sí me gustaría resaltaros un detalle, bueno, hacer un recordatorio de, por si os tenéis que desplazar de un municipio a otro, todavía hay municipios donde no hay medidas y se puede hacer, pero recordar cómo está cada pueblo en la comarca de la sierra. Tienen cierre perimetral municipios como Algodonales, El Gastor y Olvera, que fueron de los primeros en contar con ese perimetral, Espera, Torre Aláquime, también Bornos, Grazalema, y Alcalá del Valle lo tendrá a partir de mañana sábado. Pero, además del cierre perimetral, medidas en cuanto al cierre de hostelería y comercios no esenciales, también tienen Arcos, Prado del Rey, Setenir, Villamartín, Algar, y desde el sábado se une también Vena Ocaz. Así que, ténganlo también en cuenta a la hora de ver cómo, si es necesario desplazarse a otros municipios, y no por una causa justificada, con causas justificadas se puede, pues ténganlo también en cuenta. Hablamos en el primer bloque de cómo se había despertado o cómo estaba ya el día en algunos puntos de la comarca, aprovechando esas huéscans que desde la provincia de Cádiz.com nos permiten acceder a ellas para verlas, y vamos a ir hasta Algodonales, vamos a ver cómo está ahora mismo, en este momento, el tiempo en Algodonales, cómo está ese municipio. Pues ya lo ven, si se puede, porque se ve poquito, es de esos sitios que todavía mantiene esa niebla espesa del inicio de la jornada. En un día en el que las temperaturas no van a ser desagradables, frías especialmente, se van a mover entre los 11 y los 19 grados en este municipio, en Algodonales. Pero la niebla sí que está, la niebla no se ha ido, las previsiones meteorológicas la daban, hablaban de niebla, y se está cumpliendo. Con la llegada del fin de semana también se esperan precipitaciones, sobre todo a partir de las 12 de la noche, de esta noche, en Algodonales. Y de Algodonales voy a dar un salto hasta Villaluenga del Rosario, para ver cómo está la cuna Payoya, a ver cómo está en cuanto al tiempo. Allí, no sé si se mantendrá, pues sí, se mantiene, lo mismo que en Grazarema. Los que están hoy más altos, pues están libres de niebla y está ahí pegando el solecito de ese rico para pasear en esta hora, ¿verdad? Pues sí, allí temperaturas un poco más suaves que las que venimos, bueno, un poco más frías, perdón, decía más suave, pero no. Bueno, un campo ahí de temperaturas más cortito, pero un poquito más de frío, porque está en una zona más alta, aunque ahora al sol debe de ser una maravilla. Entre 8 y 16 grados de temperatura se van a mover allí, y lo mismo, las lluvias se espera que lleguen para pasadas las 12 de la noche de hoy, o sea, que lluvias, precipitaciones para el fin de semana. Aspecto magnífico el de Villaluenga del Rosario ahora mismo, como decimos, ese sol ahí apretando. Eso en cuanto al tiempo. Pero la verdad es que Villaluenga del Rosario es de esos lugares que engancha. En datos COVID estábamos diciendo, pueblo ahora mismo libre de virus porque su tasa es tasa cero. Y como os decía, es un lugar que engancha, y no me quiero ir de Villaluenga del Rosario. Quiero hacer la próxima conexión allí, porque tenemos por allí a nuestro compañero Juan Manuel López Curro, junto con Rodrigo Vargas, que están visitando al alcalde de Villaluenga, con el que tenemos muchas cosas de las que hablar, porque además de alcalde ya saben que es senador, que representa a la comarca, a la provincia, en la Cámara, en el Senado, y eso pues le supone también estar llevando muchas iniciativas de la comarca. Así que queremos hablar un poquito de Villaluenga, queremos hablar de la sierra, de los datos COVID de todo. Así que adelante, Curro. Bueno, pues estamos en Villalonga del Rosario, el pueblo más pequeño de la provincia de Cádiz, y el único pueblo también de la provincia de Cádiz que está libre de coronavirus, o de COVID-19, como se dice de las dos formas. Estamos aquí con un alcalde, con Alfonso Mocosa. Alfonso, buenos días. Buenos días, Curro. Bueno, le estamos hoy comentando que es el único pueblo de la provincia de Cádiz que está libre de COVID, pero no por eso está bajando la guardia, ¿no? Indudablemente. Tenemos que destacar y sobre todo contar también, ¿por qué no?, que las buenas noticias también tenemos que transmitirlas. Tenemos que destacar que Villaluenga del Rosario, en el día de hoy, aún todavía no ha llegado la tercera ola de la pandemia sanitaria del COVID-19. Por tanto, estamos de enhorabuena en Villaluenga, pero indudablemente, como tú bien dices, Curro, es una situación circunstancial porque las buenas noticias nos hacen brillar nuestro optimismo, pero no debemos de caer en una falsa confianza. Estamos en una pandemia sanitaria muy complicada, muy compleja, con un azote muy bestial de esta tercera ola y, por tanto, a la ciudadanía, al conjunto de los vecinos y vecinas de Villaluenga del Rosario, tenemos que seguir insistiéndole en esa llamada a la responsabilidad, a la obligación del cumplimiento inexcusable de todas y cada una de las normas higiénico-sanitarias determinadas y dictaminadas por las distintas autoridades, el uso obligatorio de la mascarilla, el mantenimiento de la distancia de seguridad, lavado frecuente de manos, uso habitual de gel hidroalcohólico y, sobre todo, mucha, mucha precaución en el día a día de nuestras obligaciones, de nuestro trabajo, de nuestras relaciones con los convivientes, con nuestros vecinos, porque en nuestra responsabilidad está nuestra salud, no solamente por nosotros, sino también por todas las personas que nos rodean, por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, en definitiva, por el conjunto de la ciudadanía que nos rodea. Está bien lo que dice el alcalde porque es que no se puede caer en una falsa euforia porque lo mismo que no hay ningún caso dentro de un día o de dos días te puede encontrar con tres o cuatro casos y el pueblo que es pequeñito cerrará perimetralmente o algo más, ¿no? Indudablemente. Tienes toda la razón, Curro. Ya en Villaluenga tenemos experiencia, precisamente, ya en la primera ola tuvimos la suerte, igual que ahora, de no tener ninguna incidencia del COVID. En la segunda ola, sobre todo, precisamente, a lo largo del mes de octubre, desde el 15 de octubre, prácticamente, hasta finales de noviembre, hemos tenido 16 casos donde nos llevó al borde, precisamente, de lo contrario que ahora estamos sufriendo. Es decir, ahora estamos disfrutando de un optimismo moderado y, precisamente, en aquella situación caímos en una casi depresión colectiva, puesto que día a día iban saliendo más casos, con la preocupación de un pueblo tan pequeño, con una incidencia donde su población, cerca del 40%, tiene más de 65 años. De ahí la preocupación más si cabe en este pequeño municipio, con una altísima tasa de personas mayores y, de ahí, pues, insistir, precisamente, en que no debemos, ni tenemos que caer en una falsa confianza de que, a la fecha del día de hoy, tengamos cero contagios, porque, lo mismo, esta tarde o mañana podríamos estar hablando, precisamente, de todo lo contrario. Lo que sí es cierto es que, según dicen los expertos, esta tercera ola que estamos padeciendo en toda España, también aquí en la Sierra de Cádiz, es provocada mayormente por la fiesta navideña. Aquí, por lo visto, se han hecho las cosas bien. Bueno, tenemos que tratar también de que la circunstancia de que haya cero contagios también media mucho la suerte. Indudablemente, hay que destacar, ¿por qué no?, la responsabilidad del conjunto de la ciudadanía, de los vecinos y vecinas de Villamanga del Rosario, que, durante todo el periodo de Navidades, durante todo el periodo de vacaciones, han estado cumpliendo, al máximo, la responsabilidad y las obligaciones, pero, que duda cabe, pues, que también tenemos que destacar el factor suerte, porque el virus es un sistema que puede estar en cualquier sitio, se puede transmitir a través de cualquier persona, de cualquier cosa, y en esa inseguridad de donde puede estar el virus, precisamente, pues, tenemos que destacar ese factor suerte que, hasta el día de hoy, pues, de una manera bastante importante, pues, podemos disfrutar en este oasis de la provincia de Cádiz, que aún no ha llegado esta tercera ola, ¿no? Bueno, a seguir apelando a los habitantes de Villaluenga a las responsabilidades que están teniendo. También queremos comentar con el alcalde de Villaluenga, de que ayer nos mandó una nota de prensa, recibió una nota de prensa, donde se han hecho unas obras importantes en el Paseo de la Manga, ¿no?, que va a dar un valor añadido a lo que es el Pueblo ya, ¿no? Efectivamente. El Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario lleva ejecutando en los últimos cinco años un paseo, que, en este caso, es un sendero peatonal, precisamente, atendiendo a las demandas de las personas mayores que, en su paseo matutino, utilizan la carretera A2302, que conecta Villaluenga con Ubrique. Tenemos que tener en cuenta que es una carretera comarcal, extremadamente estrecha, y, por tanto, generaba una peligrosidad a todos los hombres y mujeres mayores de edad que, habitualmente, al diario, utilizan esa carretera para dar ese paseo. De ahí que ese era el primer interés de la Corporación Municipal para atender las demandas de los vecinos de avanzada edad para la prestación de este servicio. Qué duda cabe, pues que, una vez que está construido ese paseo, indudablemente va a servir también de atractivo turístico, puesto que estamos hablando de un sendero que une con el Paseo del Tajo, con el Paseo de la Glorieta, y estamos hablando de cinco kilómetros de un paseo peatonal que se puede utilizar por toda la familia, que, de una forma cómoda, podemos disfrutar del medioambiente, de la naturaleza, del paisaje, de los parajes que nos rodean a la localidad de Villaluenga, disfrutar de la ornitología, de las cuevas, de las simas, y, por tanto, ese atractivo turístico viene a sumarse aún más, si cabe, a la oferta turística de Villaluenga del Rosario, con ese Museo del Queso, el Museo de la Literatura, la Bicentenaria Plaza de Toros, la Sima de Villaluenga, el mejor cementerio de España, que data del año 1722, la antigua iglesia del Salvador, que fue quemada por los franceses y hoy es camposato, y de ahí, pues, que con los distintos rincones, miradores, hacen que Villaluenga, pues, sea un centro, sea un municipio lo suficientemente atractivo para haberse ido denominado, el año pasado, Capitalidad Europea del Queso, este año, municipio mágico de España, y, por tanto, un pequeño municipio, el más pequeño de la provincia de Cádiz, que trabaja por un presente, pero, sobre todo, por un futuro esperanzador. Alfonso, no cabe duda de que, con todo lo que nos has comentado, en Tanganada de Vine y Villalenga, nosotros que estamos aquí, damos fe de todo lo que estás diciendo, pero mucha gente y muchos espectadores se preguntan que cómo se produce este milagro. En un pueblo tan pequeño, se produce, porque me imagino que el presupuesto será mucho menor que en otros pueblos, pero, ¿cuál es el milagro? Pues mira, Curro, milagros como tal no existen. Aquí, los milagros, los únicos que los hace en la Virgen, y es Dios. Aquí lo que sí hay es 20 años de trabajo, dedicación, de constancia, y, sobre todo, de espíritu, de espíritu de futuro, espíritu de trabajo. Sobre todo, nunca sentirse menor que nadie, por ser el municipio más pequeño de la provincia. Siempre el empoderamiento activo, y, por tanto, con ese trabajo, esa constancia, esa dedicación, sobre todo, afán de superación, de generación de empleo, diversificación económica, desarrollo socioeconómico, ese afán por mejorar la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía de Villaluenga, ha hecho, ha situado y ha posibilitado, no solamente que hayamos situado a Villaluenga en el mapa de la provincia de Cádiz, de Andalucía, sino de toda España, puesto que en los últimos años estamos observando cómo Villaluenga del Rosario es referente informativo a nivel nacional e internacional, por sus monumentos, por su turismo, por sus quesos, por su gastronomía, en definitiva, con las distintas iniciativas que a lo largo de estos últimos 22 años que me han honrado en presidir la Corporación Municipal de Villaluenga de Rosario, pues hemos podido dedicar todo ese trabajo, ese esfuerzo, que ahora, pues estamos viendo sus frutos. También comentamos que Alfonso Moscozo, para que no lo sepa, que seguramente todo el mundo lo sabe, es senador por la provincia de Cádiz, por el Partido Socialista. Estos días atrás nos trajo también una información que era una ayuda para los agricultores, para el tema de la PAC. Efectivamente, tenemos que... ¿Estaría emplear un corzón de dinero para el tema de los agricultores, porque si es faltaba algo? Efectivamente, estamos hablando de 7.200 millones de euros, que durante el año 2021-2022 van a poder disfrutar. Es decir, le tenemos que explicar al conjunto de la ciudadanía que el marco europeo que debería de empezar en el 2021, que posiblemente no empieza hasta el 2023, en ese periodo transitorio, los agricultores, los ganaderos de Cádiz, de Andalucía y de España, van a tener perfectamente garantizadas las distintas subvenciones, las distintas primas. También, como no, tenemos que recordar que esa inversión va a ir destinada también a los grupos de desarrollo rural, con esas inversiones de fondos europeos para la mejora de la empleabilidad, del fomento del espíritu emprendedor, de los pequeños municipios, de la ruralidad, porque para el Gobierno de España, para el Gobierno de Pedro Sánchez, ruralidad no puede ser, bajo ningún concepto, discriminación en ningún sentido. Es decir, el Partido Socialista en el Gobierno de España tiene muy claro que con independencia del número de habitantes, con independencia del lugar de residencia de los vecinos, todos y cada uno de los ciudadanos de España tienen que tener las mismas posibilidades, la misma calidad de vida, las mismas ofertas de empleabilidad. De ahí que la ruralidad, hoy por hoy, sea uno de los grandes objetivos en la acción del Gobierno progresista de Pedro Sánchez. Lo que sí podemos dar fe es que el senador Alfonso Moscozo está luchando, hablamos obviamente de la sierra, también sabemos que está en toda la provincia, porque es el senador por Cádiz, está luchando por traer cosas o por ayudar a todos los pueblos de la sierra. Podemos nombrar el tema del problema del bosque que, gracias a Alfonso, se ha podido solucionar, el tema de la paz, temas con más pueblos que también se han ayudado, ¿no? Efectivamente, tienes toda la razón, Curro. No, independientemente del color político, sino, como tú has dicho bien, mirando a la ciudadanía. Como tú bien has destacado, como senador y, en este caso, como portavoz de los ayuntamientos, no solamente de Cádiz, de Andalucía, sino del conjunto de España en el Senado, tenemos que tener muy claro que la voz de Cádiz tiene que estar presente en Madrid. Por eso, desde que comenzó esta legislatura, indiscutiblemente, pues con sus circunstancias, con sus debilidades debido a la gestión de la pandemia, hemos podido ejercer una actividad política, una actividad parlamentaria, encaminada a reuniones con alcaldes, con sectores, con colectivos, porque, precisamente, cuando se gestiona, es el momento de visitar a aquellos que nos demandan nuestra presencia, no solamente tener reuniones cuando llega la época electoral, sino en el conjunto de los cuatro años que se desarrolla el mandato, precisamente, para dar respuesta a las necesidades, cubrir las demandas, atender solicitudes, escuchar las demandas y llegar, precisamente, que todas esas iniciativas, inquietudes, proyectos, programas, lleguen, precisamente, donde se deciden las cosas que es en el gobierno y en los distintos ministerios, de ahí la labor tan importante que estamos haciendo, que estoy realizando como portavoz de los ayuntamientos en el Senado en los últimos meses. Alfonso, y es para finalizar, un comentario para que la gente sepa el trabajo que tú realizas semanalmente. ¿Cuántos kilómetros trajes tú semanalmente para que la gente sepa lo que te mueve? ¿Aproximadamente? Porque eso es que es difícil. Bueno, teniendo en cuenta las limitaciones del COVID, pero sí estamos hablando de cerca de 3.000 kilómetros que yo hago con mi coche todas las semanas. 3.000 kilómetros semanales, aparte de por las tardes, cuando estás aquí en la provincia, también te mueves por toda Cádiz, ¿no? Efectivamente, tienes toda la razón. Pero, indudablemente, el trabajo fue nuestro compromiso, es nuestra obligación, e indudablemente, cuando pase la legislatura, cuando llegue la próxima campaña electoral, podremos hacer un resumen si nuestro trabajo ha estado bien realizado o no está bien realizado, y precisamente eso se verá en los resultados electorales. Bueno, nada, esperemos que todos los políticos tomen el ejemplo de lo que hace Alfonso, por lo menos que vengan y vean lo que hay en la sierra e intenten, en la parte que a cada uno le corresponda, ayudar a Ocerrano. Desde aquí nos vamos a otro punto de la sierra. Bueno, pues muchas gracias a Juan Manuel López Acurro, nuestro compañero, también a Alfonso Moscoso, por atendernos en esa jornada que estábamos diciendo que el sol lucía en Villalueva del Rosario. Es de los pueblos que están en la parte alta, tenemos ahora mismo un banco de nieblas en alguna zona todavía de la sierra, pero los que están en la zona alta pues se están librando de esa niebla y tienen ahora mismo una temperatura y un sol agradable impresionante. Bueno, sigo adelante con el programa, ya son las 1 y 2 minutos de la tarde, os recuerdo que es un espacio informativo que ponemos en marcha diario especial, hablamos de COVID, hablamos de muchas cuestiones. Dejo sobre la mesa algunas cosas que no me gusta dejarlas porque puede dar lugar a confusiones. He dicho, hoy no se toman ninguna medida por haber superado ningún índice en ningún pueblo. Cierto. Lo cual no quiere decir que no haya pueblos que hayan superado índice. Y sí lo hay. Ya decimos, Alcalá del Valle, cerrado perimetralmente desde mañana sábado, Benaocaz, cierre de negocios no esenciales y hostelería desde mañana sábado. Pero, además, tenemos dos pueblos que alcanzan la cifra de los mil casos de Espera y Torre Aláquive. ¿Y eso qué quiere decir? Y ahí es donde me gusta siempre aclarar para que no haya lugar a confusión. ¿Que estarán cerrados desde el sábado comercios no esenciales y hostelería? No, no. Porque lo han alcanzado el viernes. El comité no se reúne hasta el próximo lunes. Por tanto, si estos dos municipios, caso de Espera, caso de Torre Aláquive, siguen manteniendo el próximo lunes esas tasas por encima de los mil, será entonces cuando el lunes por la tarde se reúne el comité territorial y decida el cierre de negocios no esenciales y hostelería. Por tanto, de aplicación en la noche que va entre el martes y el miércoles. Es decir, aunque hoy hayan superado la tasa, de momento no se tienen que cerrar tanto un tipo de negocio como el otro en estos dos municipios. Decimos en Espera y en Torre Aláquive. Digo y lo digo y explico por qué lo digo. Porque aquí, evidentemente, respetamos a cada cual su vida privada, por supuesto, como lo podría ser de otra forma. Pero ayer decíamos en Antena, incluso estaba con nosotros, que el alcalde de Villamartín era uno de los que de momento había dado positivo la enfermedad y está con el virus, aunque los síntomas eran bastante buenos, entre comillas, como él nos decía. Pero tenemos algunos alcaldes más que a través de redes sociales vamos conociendo que están sufriendo también el virus. uno es el alcalde de Espera y la alcaldesa del Gastor también lo ha comunicado a través de sus redes sociales. Así que también les deseamos una pronta recuperación a nuestros regidores. Se ve que por aquí no han enrolado tanto las vacunas como en otros sitios. Que es vergonzoso que los alcaldes se estén vacunando. Pero los nuestros están sufriendo el virus por lo menos algunos. Decimos caso de municipios que superan los mil y os hablaba de Espera y de Torre Aláquime pues precisamente de Torre Aláquime hemos recibido un vídeo de su alcalde hablándonos de la situación. Supongo que todavía no tenía conocimiento de que esto se iba a ir a los mil aunque los alcaldes más o menos conocen su pueblo están en el lugar y van un poco por delante de los datos oficiales porque ya más o menos tienen controlados los positivos y demás. Pero Pedro Barroso nos mandaba este mensaje ya digo antes de saberse incluso que superaban los mil y que si esto se mantiene así hasta el lunes el próximo miércoles tendrán que cerrar el miércoles si se mantiene así el lunes el miércoles tienen que cerrar o sea los que cierran el sábado son los que digamos el jueves dieron datos negativos en el caso de Alcalá del Valle cierre perimetral en el caso de Berna Ocaz cierre de comercios esenciales todo lo demás sigue igual porque de momento no hay municipios que hayan superado la situación pasados los 14 días que se le dan todavía no han pasado los 14 días desde las primeras medidas y por tanto no se toma no se cambia nada de hecho hay municipios que vieron su cierre perimetral el día 20 que fueron las primeras medidas que son Algodonales Arcos El Gastor Olvera Prado del Rey y Setenil que si consiguieran bajar de 500 pues en unos días 20 de enero se tomaron las medidas pues para el 3-4 de febrero podrían estar nuevamente abiertos pero ojo tienen que bajar de la tasa de 500 cosa que no se está dando ahora mismo en ninguno de ellos al revés las tasas se van complicando con lo cual de momento solo hablamos de nuevos cierres de nuevos cierres de negocios no hablamos de aperturas espero que que pronto podamos hablar vamos a ir hasta Torre Aláquime con el alcalde de esta localidad que nos habla también de la situación del municipio comparezco ante este medio nuevamente para trasladaros a toda nuestra ciudadanía de Torre Aláquime la última situación con respecto al COVID-19 lo primero que quiero deciros es que todas aquellas personas que sufren este virus se están recuperando poco a poco y nuestro vecino nuestro vecino que está ingresado en el hospital de Ronda desde aquí un fuerte abrazo para él y nos alegramos muchísimo que vaya recuperándose y que vaya saliendo de este maldito virus ahora bien en la última actualización de la Junta de Andalucía Torre Aláquime cuenta con una incidencia superior a 700 y con 6 casos activos de este virus esta última actualización no no están sumados los últimos casos me consta por llamadas de los propios vecinos que tenemos 5 personas más con que en los últimos días se han hecho PCR y antígenos y han dado positivo por lo tanto esa página de la Junta de Andalucía y esa actualización será superior a los casos que tenemos también os puedo decir que la semana que viene algunos de los positivos serán de alta ahora mismo la incidencia acumulada es superior a 700 y por lo tanto tenemos un cierre experimental de nuestro municipio ningún vecino ni vecina puede salir de nuestro pueblo ni entrar a no ser que tenga una causa justificada volvemos y os vuelvo a lanzar un mensaje de ánimo de fuerza de responsabilidad de sentido común para que todos vayamos saliendo de esta situación que nos tiene metido esta tercera ola en Torre Aláquime una tercera ola que nos ha golpeado fuerte que ahora mismo está controlado también los niños los niños menores de los niños de tres años se han hecho también su PCR correspondiente y en estos días seguramente les darán los resultados esperemos que todo vaya bien esperemos que recuperemos la normalidad y aprendamos de esta situación de esta autocrítica que todos tenemos que hacer de poner todo lo mejor para nuestros vecinos y entre nosotros y podamos ir saliendo poco a poco de esta de esta maldita maldita y terrible terrible enfermedad quiero pediros nuevamente un esfuerzo quiero pediros nuevamente solidaridad quiero pediros nuevamente responsabilidad para que todos nuestros vinos de Torre Aláquime luchemos juntos estemos juntos porque juntos saldremos más fuertes de esta de esta situación con respecto a otra información que quiero trasladaros es que desde la Diputación se han puesto en contacto con nosotros y todos nuestros trabajadores de la ayuda a domicilio van a ser vacunados juntos también según nos dicen con los grandes pendientes afortunadamente muy lento pero la vacuna va llegando y esperemos que pronto toda esta situación revierta y todos podemos todos podamos vivir nuevamente en nuestro pueblo con normalidad termino diciendo que máxima responsabilidad mucha paciencia mucho sentido común para que todos volvamos muy pronto a ser y a disfrutar de este magnífico pueblo que tenemos muchas gracias mucho ánimo y un fuerte abrazo bueno decía el alcalde puntualizaba lo que os decía al principio nos había enviado el vídeo el hombre antes de que conociéramos los datos ya de hoy que han sido de última a última hora de hecho lo hemos dado al minuto de conocerlo se han superado incluso las tasas de los mil él ya adelantaba que con una tasa de 700 pues tenía conocimiento de nuevos casos así que que se iba a subir y se ha subido de los mil por tanto si no se solventa de aquí al lunes pues también habrá cierre de comercios no esenciales y de hostelería hablaba también de la vacunación datos de la vacunación ya a última la última hora en cuanto a la vacunación esto se actualiza diariamente estos datos serían de anoche no incluye las vacunaciones de hoy incluso hay que decir que hay algunas comunidades que llevan un poco más de retraso a la hora de dar a conocer los datos que otras los datos la mayoría son del día 27 estaba mirando la fecha en el ministerio de sanidad excepto Ceuta y Melillas que son del día 26 o sea que todavía hay un par de días más de vacunación los datos serán un poquito mejores pero hay que decir que en este momento en España 192.757 759 personas han recibido ya las dos dosis de la vacuna un 0,41% 55.004 son andaluces un 0,63% de nuestra población es decir queda mucho para la inmunidad si hablamos de conseguir una vacunación media de un 70% pues todavía no hemos alcanzado el 1 estamos 0,41% en España 0,63% en Andalucía con las dos dosis puestas es complicado con una dosis puesta tenemos ya un millón de personas en España 2,16% de la población en Andalucía 155.612 personas que están esperando esa segunda dosis un 1,78% es decir que si tenemos en cuenta una dosis y la otra pues más del 2,5% de personas en España ya han recibido al menos una vacuna vamos a quedarnos con ese dato vamos a ver si la semana que viene lo podemos subir y si se solucionan los problemas con la vacuna empiezan a llegar las dosis de Moderna Pfizer deja de hacernos la pílula y nunca mejor dicho y llegan todavía más vacunas de momento han llegado 1,769,000 vacunas en España se han administrado casi 1,400,000 es decir hay unas 200,000 que permitirán en los próximos días pues que se duplique rápidamente el número de personas con las dos dosis y esperemos que esa sea la tónica en los próximos días vamos a hacer una pausa para la publicidad nos queda todavía más información no se vaya Música 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 Música